Ahí está lo que pasaba en Villa Francisca, en Chillán, durante la tarde de ayer. Ahí está la gente trabajando, prácticamente todos los vecinos ahí, me imagino, trabajando con algunos brigadistas. Y bomberos en la desesperación del minuto, ¿no es cierto? De tratar de salvar sobre todo las viviendas. Vemos vecinos con palas, con rastrillos, vemos sus mangueras ahí. Y lo complejo en estos escenarios es cuando empiezan todos a trabajar, están todos colaborando. ¿Quién actúa ahí de líder? Porque siempre hay estructuras o siempre hay estrategias para poder combatir en forma correcta los incendios. Yo creo que también parte de nuestro aprendizaje como sociedad, también deberíamos de alguna forma saber qué, bajo ciertos líderes, poder seguirlos para hacer eficientes los combates de los incendios. Edu, vamos a irnos a la región del Bío Bío. Estamos en directo, las imágenes son de la región del Ñula y en Quillón. Estamos en un contacto telefónico ya con Rodolfo Cisternas, desde Punta Lavapié. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Julio, buenos días, muy preocupado. La verdad que yo estoy en Gico. ¿Gico? En Gico, en la caleta Gico. Muy preocupado por la gente de Punta Lavapié, Rumena. Mira, esto comenzó ayer, 4 de la tarde. Se presentaron dos focos. Rodolfo, Rodolfo, antes de contarnos esto, ubícanos bien dónde está Gico, dónde está Punta Lavapié, Rumena, para que la gente se ubique un poquito dónde estamos hablando. Estamos en el Golfo Arauco de Concepción por la costa, Coronel Lota, Arauco. Y tú llegas por la costa a la caleta de Gico, y si terminas en la punta del Golfo Arauco, es Punta Lavapié. Punta Lavapié, perfecto. Frente a Coronel, si lo vemos así, porque es un golfo. Así es nomás, pues, ¿verdad? La famosa caleta de Gico. Y tú eres en mi zona, sé que tienes que conocerla. Sí, por supuesto, es en mi zona, pues conozco a todos. Pero es importante que tú le des la referencia a la gente. Sí, correcto. Porque hoy día también había evacuación en Arauco, en la comuna de Arauco. Bueno, ayer también comenzó un foco en Arauco en el sector Los Laureles. Claro, en Los Laureles era precisamente. Ya, Rodolfo, cuéntanos más o menos qué es lo que está pasando en Punta Lavapié, en Rumena. Cuéntanos un poquito cómo va la situación. Esto, desgraciadamente, hemos tenido una ola de vientos ya más de 10 días con viento en las zonas, viento fuerte. Y ayer partió este incendio tipo 4 o 5 de la tarde con dos focos en el sector de Gico. Y el viento es de sur a norte. Entonces empezó a abarcar muy rápido hacia Punta Lavapié. Desgraciadamente cayó la noche. Llegaron bomberos tipo 6, 7, 8 de la noche porque estaban trabajando en los laureles en Arauco. No habían equipos para mandar para Gico. Y llegaron dos carros a Arauco. Y desgraciadamente, perdón, llegaron dos carros a Gico. Y desgraciadamente no pudieron pasar hacia Punta Lavapié porque ya estaba el único camino que había de acceso a Punta Lavapié. Estaba cortado por las llamas. Entonces los bomberos tuvieron que quedarse resguardando las casas del sector de Gico que estaba llegando hacia abajo, el fuego. Y desgraciadamente hoy día nos encontramos en la mañana que ya había más de 30 casas, más de 50 en este minuto. Digamos, en una hora ya se quemaron 20 casas. Agarró el colegio también. Y está llegando Rumena. Por una parte está más abajo, en un sector más abajo, pero también está llegando el fuego a Rumena. Entonces se necesitan helicópteros, aviones. Lo mismo que pasó hace, ¿cuánto? Ocho años atrás, cinco años atrás. La verdad es que cuando uno ve las imágenes de Punta Lavapié, Rodolfo, es como ver imágenes de guerra. Bueno, así pasó también en el tsunami en el 2010, también era como una catástrofe en la zona. La única salida que tiene hoy día, Punta Lavapié, es por vía marítima. Tienen que salir por lancha, botes, qué sé yo, porque el camino está cortado. Porque es un camino muy angosto que hay bosques por lado a lado. La llama parece un túnel de fuego. O sea, en el fondo el camino está quemándose, digamos, completamente. Porque, claro, es un camino delgado, un camino con bosques por los dos lados. Por lo tanto, precisamente lo que tú dices queda como un túnel, pero un túnel de llamas. Ese camino. Vi una foto de ese camino impresionante, con las llamas. Es un camino sinuoso, mucha curva, mucha subida bajada. Y los bosques están por ambos lados. A la orilla del camino están los bosques para ambos lados. Entonces, un fuego que se prenda, se tío para el otro lado del tiro. Y con el viento que hay, no hay cómo pararlo. Me imagino que ya está la autoridad coordinando a la Armada para poder evacuar o sacar gente de ahí de Punta Lavapié, ¿no? Es para que sí sea, porque no se han visto por acá todavía. Acá tiene que actuar la Armada, porque la única manera de sacar a la gente de Punta Lavapié, creo que se quemó la escuela, ¿no? Se quemó la escuela y Gico habilitó la escuela que tiene acá para recibir a gente de Punta Lavapié, niños, que sé yo, para que se vengan a Gico. Por lo menos tienen un techo para pasar la noche. Sí. También casas tenemos, los vecinos hemos habilitado nuestras casas para recibir también gente, si lo necesitan, ahí los niños, para cobijarlo un poco. Ahí está. Bueno, fíjate, me escribe también una persona que está en Gico y me dice, JC, Punta Lavapié, es impresionante, parece que lo hubiesen bombardeado una guerra. Le hemos puesto hoy Punta Lavapié, por lo que está viviendo la gente, estamos todos tratando de ayudar de alguna manera, porque hay que tratar de apagar el camino. Bueno, eso es lo indispensable, abordar el camino para que puedan llegar los recursos allá a colaborar y trabajar la brigada, porque la brigada hoy día van a tener que irse en bote. Pero tampoco podemos llevar un carro bombero en bote para allá. Claro, ese es el punto que quiero hacer, porque a veces la gente, claro, está pensando solo en las evacuaciones. Hoy, por ejemplo, hay otro foco grande en Punta Lavapié, quemando casas, no hay cómo llegar a Punta Lavapié. No, no hay cómo llegar a un carro de bombas, cómo lleguen brigadistas, no hay nada. Tienen que ser aviones, helicópteros, helicópteros, porque como es un cerro más o menos pronunciado, un avión tampoco puede volar muy bajo. Claro que sí. Entonces tienen que llegar con helicópteros tirando agua a la bandada nomás en Punta Lavapié para tratar de pagar lo que más se pueda nomás. Estamos hablando aquí del Golfo de Arauco, estamos hablando del Golfo de Arauco. Esto pasa en Punta Lavapié, al ladito de Yico, ¿no es cierto?, donde también está la caleta rumena. Ahí estamos viendo cómo la gente arranca en botecitos, ¿ah? Sí, claro, claro. Ahí estamos viendo embarcaciones que lleva gente que va evacuando, que va evacuando por agua, por mar. No va a estar peligroso, Julio, porque los botes vienen sobrecargados, la gente aparte de traer todos sus enseres, se están subiendo más gente de lo normal a los botes para tratar de arrancar. Entonces también pueden darse vuelta, pueden morir ahogados y qué sé yo, entonces se puede transformar en una catástrofe si no se controla. Por eso es importante que la autoridad esté coordinadísima y también con la Marina. La Marina puede ser, hoy día puede ser muy importante, puede tomar un rol muy importante en todos estos sectores del Golfo de Arauco. Gracias, Rodolfo. Un abrazo, amigo mío. Gracias, gracias. Muchas gracias. Chau, chau.